eh... el quechua, a minakur, primero se va a minakur mas o menos así jajajaja gran puta m*** rapuna con una acaguita chicharrita no, osea, lo voy a decir, no mas que tienes osea, le estoy enseñando no y tu tambien no te quieres hacer jaja, manak, querido, gran puta m*** chico, as casi peliwan manak, jojan, este para que se caiga jajajaja uno, dos, tres, vamos a minakuy a minakuy, mierda, a minakuy he manteo chaksara a minakuy, ya empieza ya empezó, y la música a minakuy la música, mierda así habla, pe yo, chichiquiro que pasa jajajaja tu eres eso, mierda, chichiquiro, tu conchudo todavía habla, pues espera, 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 yo me voy a transportar chiqui y manata, no cantare gran puta m*** rapuna m*** sexese que m*** si no le huancashan que m*** gran puta m*** wow primero es tan macho y después es el peliapu chafla y que manda pese que m*** ayúdame ayúdame no cantare no cantare no cantare no cantare ¡Aquí! ¡Cámbame tú, sujeta a mi ojo! ¡Cámbame, carajo! ¡Aquí, carajo! ¡Aquí! ¡Aquí, pues caminando! ¡Y después es pelea con música! ¡Cámbame! ¡Arreche mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Mierda!